Por primera vez la Unión Profesional Sanitaria de la provincia ha decidido realizar un acto para conmemorar la Semana de la Salud. El día 7 coincidiendo con el Día Mundial de la Salud comenzó una semana repleta de tareas que culminarán el día 11 con la tradicional gala en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Hoy todas las instituciones sanitarias que trabajan día tras día para alcanzar el bienestar de las personas se han reunido en la plaza del 25 de mayo del Mercado Central para realizar actividades de promoción de la salud. Este homenaje a nuestro sistema sanitario ha sido todo un éxito. La presidenta del Colegio de Médicos nos explica cómo surgió esta iniciativa y hacemos también un repaso por las actividades de la carpa de esta corporación. Se nos ocurrió hacer unas actividades para no solamente rendir homenaje a los profesionales que cada día se dedican a esto, que es lo que hacemos o el objetivo que tiene la gala de la salud que celebraremos el jueves, sino darnos a conocer a la sociedad, a la gente que conociera qué hacemos, cómo trabajamos conjuntamente, todos unidos. El colegio me ha encargado, el que ponga de manifiesto aquí, en primer lugar, un compromiso que el Ayuntamiento de Alicante nos pidió a nosotros, que es los nuevos parques saludables que se han creado con muchos aparatos, cómo poder hacerlo y entonces hemos diseñado unos vídeos. Fuimos al parque, mi compañero enfermero especialista en medicina del deporte que está aquí conmigo, Pepe Bello, y yo. Grabamos esos vídeos para que la gente de Alicante sepa cómo poder hacer bien esos ejercicios dentro de esos parques y a su vez hemos diseñado para cada patología o cada problema de salud una serie de tarjetas, que las tienes ahí luego si quieres te las enseño, en donde de una manera muy sencilla se explica a las personas con hipertensión, problemas cardiovasculares, problemas de aparato locomotor, con diabetes, etcétera, las patologías más frecuentes, cómo poder hacer un ejercicio saludable. Bueno, estamos realizando un estudio de cribado de las enfermedades más prevalentes oculares, las que conducen a la ceguera con más frecuencia. Llama la atención que aproximadamente con lo que llevamos de mañana hemos detectado ya seis patologías que precisan tratamiento, es decir, hemos detectado tres maculopatías, un agujero macular, dos membranas hipertinas que requieren intervención quirúrgica y bueno, hemos detectado también una trombosis venosa y algún paciente que viene también a un control de su patología que ya conoce.